Voy a hablar claro de este tema porque la verdad me molestó, más que me molestó, me dolió. Y no hay que quedarse callado. Cuando uno se queda callado después pueden utilizar ese silencio para operarte en contra. ¿Ok? Hace unos días el actor Babi Echecopar, devenido en opinólogo social y político, hizo referencia a quienes estamos en las redes sociales y me atacó fuertemente. Yo quiero que escuchen lo que Babi Echecopar decía y luego vamos a desmenuzar cuánto es verdad y cuánto es mentira. Por favor, vamos al primer video de Babi Echecopar, Mateo. Canalicé con el presto, los copitos, ustedes. No sé nada, ¿qué digo? Pero lo voy a decir. Hay un submundo marginal horrible de las redes en el que ustedes están metidos. que les va a cagar la carrera periódica, se lo digo hoy. Por meterse como este que, mirá lo que dijeron, lo que dice, ahora estoy contestando. Y yo, si ustedes siguen en esas cosas, ellos no van a laburar más conmigo. Porque realmente, se lo digo al aire, ¿eh? Porque vos sabés una cosa, cuando ayer salta lo del presto, yo sé que estos boludos andan todo el día, que el presto es un pibe, el presto es un pibe, el otro es un pibe, el otro es un flor. Bueno, y al final salpica todo, así no se hace periodismo. Con puterío, no se hace periodismo. Con chumerío, no se hace periodismo. Con cogerse uno con los otros, no se hace periodismo. Esto se lo voy a decir para ustedes y para algunos otros chicos que están... No se enojen, porque se los vengo diciendo hace rato. No se ofendan. Pero viste, cuando... No, dijo el presto. A mí el presto me escribió 27 veces, nunca le contesté. Pero es meterse en bolonqui permanentemente, es meterse en puterío barato, berreta. Mirá, es el mismo puterío de la política, pero con la diferencia que después se terminan... Uno tiene un arma en la casa, el otro lo pone, vos que tenés un arma. Estamos bien. Primero que nada, a mí me sorprendieron las declaraciones de Babi Echecopar. Yo siempre tuve, no una amistad ni buena onda, sino un trato cordial con él. Sí es falso que yo le vivía escribiendo. Es mentira eso. Es mentira. Babi, vos sabés que es mentira. Es más, una de las últimas veces que te escribí fue para solidarizarme por los ataques innecesarios que te estaban haciendo. ¿Lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer porque esos ataques eran injustos. Pero me demostraste que sos un flor de sorete, una basura rastrera y traicionera que apuñala por la espalda cuando uno está en el piso. Y eso no se hace. Vos podrías haber dicho, la verdad, no me gusta el trabajo que hace el presto, está bien, es tu opinión, y que lo decida la justicia. No hablemos más del tema, pasemos. Sin embargo, te uniste con el quillerismo a patearme en el piso. Eso no se hace, Babi. Y voy a ver si te puedo llevar a la justicia por lo que dijiste. Porque no se hace, hermano, eso. No entiendo por qué tu ataque a Viviana Canosa, a mí, hasta, creo que hasta Jonathan Biale lo atacaste. A Cristina Pérez también la destruiste. O la intentaste destruir, tirándole mierda. Todo el mundo es mediocre y fracasado y medio pelo menos vos. Babi, sos un hombre grande y yo no quiero insultarte porque la verdad me dio mucho asco lo que dijiste. Y habla de tu calidad como persona. ¿Por qué atacás tanto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién te manda? ¿Vila, Manzano, Ernestian? ¿Se te enoja el Grupo América? ¿Qué pasa que no hablas de Sergio Massa y te dedicas a maltratar colegas como Cristina Pérez o Viviana Canosa? ¿Por qué eso? Otra cosa que dijiste. Ese pide no hacer periodismo, es un payaso. ¿Lo tuyo es hacer periodismo, Babi y Checopar? ¿Ensuciar gente que no puede defenderse? ¿Ensuciar gente que no puede defenderse? ¿Cómo cuando atacaste al actor cómico Alberto Olmedo, fallecido en 1988, hace más de 30 años, y para rellenar tus horas inmundas de radio, dijiste que Alberto Olmedo era un narcotraficante? ¿Te diste a entender eso? Que el negrito Olmedo era un narcotraficante. Intentaste unir a la vieja operación Langostino, muchos que tienen más de 30 o 40 años se acordarán de eso. Intentaste ensuciar a un ícono popular argentino, a un hombre que lo único que hizo fue hacer reír a varias generaciones. Trabajó toda la vida Alberto Olmedo, ayudó a sus hijos, jamás se metió con nadie. Si el negro Olmedo consumía algún tipo de estupefaciente, ¿quién sos vos para meterte? Eso habla de tu bajeza como ser humano. Escuchen lo que decía el impresentable de Babio Checopar del querido Alberto Olmedo, el hombre que hizo reír a generaciones y sigue haciendo reír a generaciones de argentinos. Mirá. ¿Vos sabés la historia de por qué el rucucu que tapaba la cámara porque era? ¿Por qué no? Él tenía una apuesta que tomaba Merca en cámara. Sí, dicen eso, ¿no? No, yo estaba, yo laburé, ¿Te apuesta? Sí, sí, yo laburé en el año 86 en Canal 11, hay una foto, cuando Olmedo ganó su primer millón de dólares. Mirá. Que nadie sabe la historia, o sea, lo saben por ahí se calla, hay que ya pasó, hicieron una vaquita, Ubisaco, el Facha Martel, Olmedo, Monzón, ajá, y llevaban la falopa a Mar del Plata por el, ahora el famoso operativo Langostino. Sí, claro, por supuesto. La policía de la provincia le dijo, córtenla, porque los que repartimos la falopa a Mar del Plata somos nosotros. en nuestro negocio. Era que incautamos en la capital. Siguieron un año más y vos fijate cómo laburan los servicios. Dos personas con 16 días de diferencia cayeron por la ventana, como Telma Estefani. Todos los servicios del mundo tienen un sistema para matar. El Mossad con dos tac-tac-22, los iraníes con una bomba donde mueren todos y también el culpable. Entonces mueren 200.000 y el culpable. Y los argentinos, los servicios argentinos, toda la gente, cae Telma Estefani y va a hablar. Caen por el balcón. Todos se caen por un balcón. También hubo una abogada. Hay muchas muertes por el balcón. Sí. Croacia de Ecuador, muchas cosas parecidas. Y otra cosa que no se contó nunca es la muerte de Cristiana Marseille. Eso es Babi de Checopar. Ese es el periodismo serio de renombre que hace Babi de Checopar. Él cree que es serio porque se pone unos chupines ajustadísimos que le cortan la circulación, le queda la barriga así y se pone una estrella de sheriff en el chaleco. Cuando Babi no está rellenando sus horas de TV con material de YouTube que utiliza el nuestro, por ejemplo, Babi le utilizabas material de YouTube a Augusto Griner. Es más, le pedías información a Augusto Griner es de Peroncho o a Abigail Luna también o usabas recortes de mis videos. Cuando Babi no está utilizando material de YouTube o las redes como él dice todo el mundo de las redes se dedica a hablar mal de los muertos. Hay una diferencia, Babi. Hoy, donde uno camine hay un sticker con esa sonrisa hermosa del negrito Olmedo. De vos no creo que haya stickers. Y además, otra cosa, ¿no? Hablar al pedo sin pensar en la familia que más allá de que sea Olmedo, de la familia que está viva de sus hijos. Ese es Babi, un tipo que se dedica a fabular y a contradecirse todo el tiempo. Eso es Babi Echecopar, una basura de ser humano. Olmedo quizás haya consumido estupefacientes en algún momento de su vida. ¿Y qué? ¿Cuál hay? ¿Vos se la pagabas, Babi, a la merca? ¿La gente que está del otro lado que se dedica a meterse en el culo de los demás le pagaban la cocaína como dicen? ¿No? Entonces lengua en el culo. Ese hombre hizo reír y hace reír a los argentinos y a tanta gente del exterior cuando uno piensa en humor piensa en Alberto Olmedo y enseguida se te hace una sonrisa. No pensás ni en el balcón ni pensás en la cocaína. Además, hasta el día de hoy los hijos llevan con orgullo los hijos de Alberto Olmedo a su padre. No sé si podríamos decir lo mismo de vos, Babi. Va, no sé, va, no sé, no sé, no creo, no sé. Dicen por ahí que tus hijos no hablan muy bien de vos. ¿Qué diferencia con Alberto Orlando Olmedo? Nada, esto es Babi Echecopar. Además, Babi Echecopar es el tipo que discriminaba a las amas de casa, ¿no? A ver, veamos. Hola. ¿Quién habla? Habla Rita. ¿A qué te dedicas? Soy ama de casa. Hasta luego. Anda la puta que te parió. Ahí está, ve por ser ama de casa y de Loma de Semora. Encima tiene portación de nombre, te llamas Rita, que es horrible ese nombre. Ay, Dios, qué ordinaria que es. Yo me la imagino a Rita en calza. Esta usa calza, ¿se llama Rita? Sí, Rita, anda al kiosco, Rita. Sí, me pongo la calza y voy. No, sí, grasa como cutarada de tuco. ¿A qué te dedicas? Yo soy gastronómico. ¿Qué sos gastronómico, qué sos? ¿Moso? Sí, mozo. ¿Moso? Sí, por lo que te escucho hablar sos un fenómeno en todo lo que hablas vos. sí, sí, y dejo muy buenas propinas. Esto te lo dudo de corazón, ¿eh? No hablo de corazón porque ustedes no tienen corazón. Bueno, tampoco agredas. No tienen corazón. No agredas porque no te pido otro cortado. Me gusta escuchar a todos. Y si sos mozo tenés que escuchar, yo opiné a te rajas. Soy irrespetuoso con los mediocres. Hablá, ¿qué querés en la vida? Para, para mí no me salió. No, ¿qué pará, para? ¿Qué te crees? ¿Que sos una vendedora de medias? Voy a venir yo. Yo soy un hombre famoso de los medios, el más conocido. ¿Famoso? Sí, el que mirás vos, boluda. Chau, tomátela, fuera. El primero que falta al respeto sos vos, sos vos. Poner a ese, que es bárbaro. ¿Vos enseñás a hablar? Sí, sí. ¿Desde cuándo? Desde que tengo gente bruta del otro lado. ¿A qué te dedicas? A más de casa. Yo con la zona de casa no hablo, sacarla. ¿Cómo vas a ir al 6 a comer un asado, hermano? Que amontonan esos comederos en esos lugares, ¿viste? Te hacen cola para mear, cola para cagar, cola para sentarse, cola para ir a mojarse las patas. No seas boludo, si estamos todos... No, ¿cómo no seas boludo? No soy estúpido, pero vos, pero no digas mogólico, porque estás ofendiendo a la gente que tiene la trisomía del par 21. No, esos son síndrome de Down que no tienen nada... No, los mogólicos que son, boludo, electricistas. Vos sos mogólico. Sí, con doctor de televisión, estúpido. Sí, pero no soy electricista y no voy a seguir sacando un asado. ¿Te das cuenta que mereces hacer cola es la única forma de entrar, decir que sos homosexual es tu programa. No, me parece que vos, vos con esa voz entras a todos lados como homosexuales, no importa. Es el mismo Babio y Checopar. Quizás algunos, en algún momento pensamos que había cambiado. Es lo mismo. Lo que pasa es que ahora como está viejo se cuida un poco más. No te voy a perdonar jamás lo que dijiste, Babio, en tu programa de radio. Pero no porque lo hayas dicho de que no te gusta mi trabajo, que creas que soy un loquito. Está bien, pero no te voy a perdonar jamás porque cuando te conviene, vos le sobas al lomo a la gente para sacarle cosas como un material de YouTube, un trabajito, lo que sea, o información. Y después vas por atrás y enterrás el cuchillo en los riñones. Ojalá la gente ya lo está haciendo porque si entras a tu Instagram, ya sé que no te gustan las redes, pero usás redes sociales. Mirá qué raro. Si ves algún día tu Instagram, Babi, en la publicación fijada, por ejemplo, que tenés, todos puteándote, todos puteándote y asociándote ¿con quién? Con Sergio Massa. Yo prefiero seguir siendo el loquito de las redes sociales. Vamos a otro operador, dejemos hablar de Chico Par, porque ya está. Quería mostrarle esto nomás. ¿Cómo son la gente de los grandes medios de comunicación? Esto es. Este es el Microcentro Porteño. Mal bicho, todos te dicen que sos mal bicho, así es como te ves, mal bicho, sé que sé que es ese mal bicho, sé que sé que es ese mal bicho, todos te dicen que sos mal bicho, así es como te ves, mal bicho. ¡Gracias!